Me comentó esto sola, Raquel, que eran dos niños, creo que son cinco de colapé, cinco de educación indígena. Ellos van a participar para ocupar un cargo en el gabinete, o cualquier cargo también como gobernador. ¿Cuáles son los méritos de estos niños que se seleccionaron? Ellos participaron en una actividad municipal en donde fueron seleccionados por su desarrollo en unas mesas de trabajo, donde llevaron sus ponencias sobre los derechos de los niños y fueron seleccionados entre ellos mismos por medio de este voto.